Nada como ir juntos a la par y ahora tiene un riff que yo he venido a hacer sobre el acorde de sol quinta cuerda al aire Segundo traste de la quinta que es un si y do, o sea la si y do Para volver al sol En la canción yo lo pongo esto como un do novena porque está conteniendo su novena que es el rey pero simplemente es bajar los dos deditos del sol a la quinta y cuarta cuerda Otra vez La, si, do, aire, traste dos, traste tres y ahora al revés Muy bien, yo creo que ahí lo tenéis, escoger más que nada el ritmo y es una canción muy bonita que es muy resultona de hacer Venga, un saludo a todos y que os salga pronto Le he pedido tanto a Dios Cartas de amor en el sol Cartas de amor en el joven Se secan con el sol Lejos de amor en el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la mar Nada como ir juntos a la mar Y caminos de la mar Y caminos de la mar Y caminos de la mar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la mar Nada como ir juntos a la mar Sé su nombre Sé su nombre Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos Sé su edad Y sus gustos sé la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega El mañana nunca llega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la mar Y caminos de la mar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la mar Y el honor no lo perdí Y el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la mar Y el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí, nada como juntos a la paz